Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, baluarte, se refiere a una estructura defensiva sólida, como una fortificación o bastión, diseñada para proteger un área o posición estratégica. Más allá de su significado militar, el término también se utiliza de manera figurada para describir a una persona, institución o idea que actúa como una defensa firme o un pilar esencial en la protección de ciertos valores, principios o intereses. En este sentido, un baluarte, puede ser una figura clave en la preservación de una causa o en la defensa de una comunidad.